Imagino un agradecimiento a Navarro por el segundo. Sí, fue una linda jugada, Seba tiene esas cosas. Siempre en las prácticas él trata de buscar a mí, a Luca, a Ladio, a Palas, que somos los que más le picamos. Y bueno, cada uno tiene su virtud y él nos reconoce. Así que creo que el segundo gol fue muy lindo, fue un gran pase de él. Nada, contento. Más allá de la autoridad que presentaron hoy, digo, llegan en el mejor momento de cara al Clásico y me hace acordar, me toca remontar a lo que fue el principio de año, cuando llegan por Copa Argentina. Sí, no, la verdad que nosotros, como dije, nosotros necesitamos tener una rachita de no perder puntos porque por ahí perdíamos muchos visitantes y cuando nos hicimos más sólidos y empezamos a conseguir puntos nos empezamos a sentir mejor y cada vez estamos elevando para mí el nivel de juego, así que estamos afilados. ¿Los Clásicos se ganan? Sí, no, más vale, uno siempre los quiere ganar. Los Clásicos se ganan, así que vamos a tratar de dejar todo para poder ganar. Gracias. Dime, ¿cómo fueron los goles? ¿Los tenías preparados o salió en el momento? No, 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 uno no prepara esas cosas, se dan y nada, el primero un error de ellos, que me quedó afuera el área y traté de ponerla ahí abajo donde jugué, gracias a Dios entró y la segunda una jugada muy linda colectiva que Seba me encontró, tiré una diagonal, Seba me encontró y bueno, fue el clínico a mi salió. ¿Qué momento? Porque ante Chaco tuviste un mano a mano y lo malograste y bueno, y el fútbol da revancha, hoy te tocó convertirlo con. Sí, la verdad que bueno, conmigo Dios es bueno y siempre me recompensa, por eso, por más que por ahí algunos comentarios o algo me haga mal, siempre trato de agachar la cabeza, de meterle, sé que él siempre me engrandece y hoy, gracias a Dios, la primera que tuve la pude meter. ¿Y te metiste en el equipo? Porque en la semana eras dudas, porque ahí alternaba con Ambrogio, bueno, Ambrogio padeció una lumbaxia, llegó en Tragodones y respondiste bien. Sí, la verdad que sí, como dije, cualquiera que le toca jugar trata de dar lo mejor, nosotros tenemos una competencia muy buena entre todos, creo que cualquiera puede jugar, así que, que nada, contento porque hoy me tocó y lo pude hacer bien. ¿Qué sentís que es lo que más les va a costar del clásico? No, no, los clásicos son partido aparte, son partido muy duro, no importa cómo llegue ninguno y, nada, creo que va a ser un partido muy duro. Muy bien, gracias.